Algo como este premio, que además es tan prestigioso, que tiene mucha repercusión, pues ya haber llegado a finalistas creo que era un lujo y un honor absoluto, entonces a mí, por lo menos cuando no os lo han dicho, realmente he salido sin creérmelo. Debería haber más tipos de premios o digamos de consorcios entre la empresa pública y privada, precisamente para que nos permitan desarrollar nuestros proyectos a gran escala. Entonces, es algo que esperamos que cada vez más se produzca con más frecuencia y que haya más fundaciones que intenten replicar lo que está haciendo ahora mismo la Fundación Natural. Lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en este proyecto es unir todo ese conocimiento que ya tenemos desde hace muchos años para crear este prototipo de un electrolizador PEM, que es muy necesario en realidad, que nos pongamos en España a investigar sobre esta tecnología, porque si no vamos a estar comprando las empresas extranjeras y si las empresas realmente empiezan a invertir en esta tecnología, pues creo que es un beneficio y un punto a favor para todo el país. Gracias. 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 Gracias.